Una vibrante carrera de mototaxis se desarrollará en el distrito de Chilca, organizado por la Gerencia de Servicios Públicos y Medio Ambiente, a través del Área de Transportes de la Municipalidad, certame que tendrá como escenario la pista atlética del Estadio de Cotocoto, teniendo en consideración que se trata de un terreno agreste. La concentración de los participantes para cada categoría será en la intersección de la Avenida 9 de Diciembre y la Avenida Torre Tagle, donde se realizará la respectiva revisión técnica por un especialista designado por la Comisión Organizadora, el cual será el encargado de establecer la categoría de cada participante, ya sea estándar o torito sin modificación. Esta carrera se desarrollará en el marco del Festival Chilca Fest 2023, donde lo mejor de la adrenalina y emoción se disfrutará con la participación de mototaxistas de las diferentes asociaciones del distrito. Bien, como estamos en el mes de la primavera, en este mes de septiembre, es el mes de la primavera que inicia el día 23 de septiembre, también venimos nosotros realizando dentro del Festival de la Primavera que viene organizando la Municipalidad de Chilca, estamos organizando la carrera de mototaxis el día 23 de septiembre, acá en el Parque Zonal de Cotocoto, en el estadio, donde van a participar las diferentes asociaciones, empresas de mototaxis, tenemos en dos categorías, la categoría estándar y la categoría mejorada que van a participar, ¿no? Dentro de los premios, tenemos los premios para el primer puesto 3 mil soles, segundo premio 2 mil soles y para el tercero es de mil soles y entre otros premios sorpresa que van a participar, ¿no? Esto normalmente hacemos una invitación a toda la población y a las diferentes provincias, distritos y regiones para que puedan inscribirse acá en la base de Serenazgo, en el área de transportes, una inscripción gratuita que se va a dar a cada uno de los participantes. Gracias.